Ya, pero supongo que lo habrán descartado porque no es tan agresivo Yo prefiero el caballero, la verdad Bueno, y aquí tenemos a Nodamekatou Que le han quitado su mazo de rampeo de dragónico Y... Autoain no va a poder jugar su control de forestal, menos mal No va a poder jugar Lo que sí tenemos otra vez Vampirgo Que no se banea y estamos viendo de que Es fiable, o sea, es ignorado Jorge hay que explicarlo Jorge es Zeus, por alguna razón Ah, sí, por... Ok Sé que tenía que ver con una traducción, pero no sé de qué a qué Bueno, en inglés por lo menos respetaron el nombre de un dios del panteón Sí, por lo menos los griegos lo respetan ¿Te imaginas que lo hubieran traducido como Júpiter? Hubiera sido un gran mene Es de... Todo el mundo con el panteón griego, pues yo con el panteón romano ¿Por qué? Porque yo voy con el sistema métrico, no El sistema imperial Pues imperial, pa imperial mi Roma Qué grande, qué grande Tu dirías lo era interno eso de Yo voy con el sistema métrico, no Con el imperial, pa imperio, Roma Adelante Que Jero juega al deck Y se lo pasó a Luke y creyó que se llamaba Jorge L O sea, que Jero se llamaba Jorge Porque Jero es una abrevesión de José Romero J de José R de Romero Pensó que la J era de Jorge Por eso se llamaba Jorge LOL Grande, Jorge Eso es un lore tan profundo Que me parece que no ves el fondo Grande, Jorge Ahora se usa y se llama Jorge Madre mía El lore es pan hablante de las cartas Avanza a unos niveles Que si parpadeas te lo pierdes Bueno, la semifinal en sí No ha estado mal Hemos vuelto a tener un 2-1 O sea, está reñido constantemente Por lo menos no estamos viendo Los típicos enfrentamientos que estamos teniendo Rondas anteriores Torneos anteriores Que era de Tengo reward Me haces un 2-0 ¿Por qué? Porque no me ha salido bien la cosa No, está bien el torneo O sea, salvo Las miras de todos los que son infernal Sí, pero al menos están reñidos O sea, se está midiendo la habilidad Y la capacidad de que el mazo te quiera No era lo anterior que era solo lo segundo Lo de que el mazo te quiera o no Sí, sí No, se están alargando partidas Que eso es algo que No se ve tampoco mucho Se te está Buffereando también a ti A ver, ven, mira Es que ahora mismo el internet Son ya las 11 y 20 Y En Netflix No tenéis todo el día Para descargarlo, cabrones Eh, ya estuvimos aquí en la partida Nada de Mecatou contra Autoaim Y empieza Autoaim con Vampírico Vemos que Nada de Mecatou sigue confiando en su mazo de forestal Para abrir las partidas No está mal Es un mazo peculiar Por lo tanto está bien Mira Shiba y Shiba siempre que sale Protagonista Sí, pero como carta inicial No la hagas más No, hombre, yo no me lo pido Yo tampoco Acá no sé que seas muy fan de Shiba Hasta, hasta en los turnos En los cuales puedes jugarlo Te lo piensas Oh, qué bueno Ese escarabajo El lore profundo El escarabajo ese Es brutal Contra este mazo Porque como le quiero jugar A la del aeropatín Sobrevive Que Paras de pensarlo Pero el escarabajo este Es como la que hubo De los tesoros de Imperial Que cada vez que se chocaba Ganaba más uno Es verdad Y era súper molesto ese bicho Me encanta el chat en inglés Que ponen ¿Quién crees que va a ganar? Y te ponen Escribir el nombre del participante Para escribir no Dame Kato Para eso ha votado Twain ¿Sabes? Para matarme escribiendo tu nick Perdón, pero Pero lo voy a errar Es que lo voy a errar Se va a perder Se va a perder el voto Para escribirlo Va a ganarse ahí Tú crees que me lo se memoria Tengo suerte De que está ahí Escripto en la pantalla Yo le digo no Yo le digo no Hay que se la aguante Bueno Estamos viendo aquí Que Va un poquito Piloto automático Ahora mismo AutoAIM Mira la mano que tiene No sé por qué No jugó en la oruga La oruga Sí Es un problema El escarabajo El escarabajo Supongo que por La ángel Para que no ve Guau Buena mano ahí No sé Da igual Triple Triple Patinador Ah mira Le gusta patinar Chico que patinaba Madre mía ¿Por qué sale tantas cartas repetidas? Por la oruga Sin cenizas Mientras te parto la cara Mientras Hago muchas cosas Mira que chulo La clonación del escarabajo Esa es muy muy top Eso es top Esa clonación Es muy top Es que ese bicho Se juega exclusivamente Para clonar cartas De coste 1 Es tan rentable Vale Ahí Yo evitaba Que me hiciera Neum Pero O sea Haciendo doble Escarabajo Aunque duela Teniendo doble Coste 4 Para robar carta Luego no es que Te vayas a quedar Sin cartas Si yo hacía doble escarabajo Ahí Probablemente ganaba Para broma Porque hacía ahora El turno 4 Doble patinadora Traía más luego Con los escarabajos Pero como jugaba A doble escarabajo Jugando uno Y después jugando otro El otro se lo fabricó Al clonar No tenía dos No Se lo fabricó Se la clonó Ah Tenía la segunda Arruga Si no Ojalá Si eso hubiera sido brutal Ahora tiene Dos escarabajos Ahora sí Ahora sí Bueno Sigues en el turno 5 Malo Bueno Ya no es malo Eso le mejora Eso le mejora Un poquito Lo único que Solo puede matar A un bicho De esos Y se va a comer Cinco daños En el turno este Si quiere Tragar Lo bueno es que Tiene la Nereya Nereya Increible Contra este mazo Si el único problema Es que no tiene La carta que te deja Robar dos El siguiente turno Y No tiene carta en natura No tiene carta en natura Para Para reducirse La carta en natura Quizá no hacía el coste 4 Acá hacía la coste 2 Con el de Storm No Va a ir Va a ir full a la cara Ya está Ahora Le obliga A jugar a Nereya Quiere ganar en el 7 Con Con ¿Qué le va a hacer a Nereya? Le va a hacer a Nereya igual Si No me convence Pues ahí Está obligado a hacerlo Ahora Nereya La choca contra Tienes que chocarla Contra el escarabajo No Está bien lo que está haciendo Está bien Porque al morirse todo Después el escarabajo No gana No gana Stats Está bien Es verdad Que si no tiene una maquina No crece Pues mira Le hace parte de una carta natura Y ahí se la lleva Pues se le acaba de complicar mucho la cosa No me cato este turno Porque Quitarte ese VG mod No es fácil Este turno Es muy complicado Sobre todo porque El escarabajo este Uff Este es muy complicado No Ya se lo quita Menos mal que el impacto Se aplica primero El del atacante Si hubiera sido un fail Si hubiera sido un fail Eso total Si pero fíjate Todo el turno Lo ha tenido que consumir En ese sentido Para limpiar Y si Siendo un mazo agresivo Y eso contra el mazo Que se está enfrentando Es muy muy doloroso Que agarra Es que no tiene maquina Madre mía Esto está activado ¿En serio? Soy que está activado Sí Soy que está activado Pues ya está Yo creo que Está suficiente Qué locura Qué locura Difícil porque no es imposible No puede No puede Es que encima No tiene ni cartas Para comer Y mono en mano Y mono en mano No tiene nada Tiene doble oruga Tiene doble oruga Puede hacer oruga Oruga El otro Y limpia los robots Pequeños mínimo Le queda neum Es el único problema Creo que deja la 7-7 Sobre neum Sí, a ver A neum no la puedes dejar Viva 16 ¿Cuánto año tiene ahora? 16 Así que en heredia Patinadora en heredia Ahí se está Sí, ahí no hay duda Y luego ya el siguiente turno Para ya lo mata Segundo Que esto ya Le dejan Con Con 10 de vida 10 de vida Con una mono en mano Eso es letal La razón Es que Si te daño la cara También Va a ser mucho Y no tiene forma De activar al otro Y bueno Se rinde Bueno Primera partida Que no La supera No a Mecha Y a ver Qué tal le va Ahora contra el runico Esto puede estar complicado Me acabé de escribir En el canal de YouTube WTF Cree que Kwon era un hombre No, es waifu También hay gente que se sorprende También hay gente que se sorprende Sí, sí A ver Kwon es waifu El problema es que Neum Es husbando Y yo me niego Que sea husbando Neum No hay vuelta Neum es hombre No lo cambies Tío También tiene que haber husbando Es un trapito Al revés Tenemos que permitir Los cubandos Tío Nunca No hay que ser ese Oblígame Oblígame Buena mano Al menos es mejor Que la que tiró Muy bonita Encima de segundo Muy buena Bueno, 1-1 Bueno, al menos va a robar dos cosas Puede No, no sean Vale, hasta turno 3 No puede jugar Venga, robas y Te robas el esterno ahora Uy Ahora puede tirar a la chef Y puede tirar a la chef No era Eh, que chef es muy lento Tienes que tirarlo Ya, pero el siguiente turno Por ejemplo Fíjate En turno 4 Puede hacer Oruga Escarabajo Cliff Y eso es una capacidad de respuesta Muy, muy tocha De cara a, por ejemplo Cosas como esta Sí, con eso limpio la mesa Contra esto Bueno, la verdad Porque siempre tienes que plantearte Que si no ha podido jugar nada Lo primero que vaya a poder jugarte Va a ser esto Que es lo de menor coste ¿Qué va a ser? Eh... Es más mesa Sí, es más mesa Esa ser ángel Y patinadora Y que el escarabajo Es mucho más útil De cara Que te toque El otro tío Está buenísimo Porque Si no puede matar el Cliff No, ya gana No, ya gana la partida Sí Va a clavar 5 daños Madre mía Y le toca dos abrazos Contra este mazo Sí, sí Que no sirve de nada Abraza fuerte Abraza fuerte Padre fuerte Abrazos gratis No, por favor Mantenga la distancia de seguridad Mantenga la distancia de seguridad Compañeros Eh... Pues no Pega con el de la oruga Levanta la oruga O eso tal vez Exactamente Sí, sí Bueno, eso Sí, es mejor lo que estoy haciendo Pega con la oruga Se la devuelve Y juega Al que copia Al que copia, por ejemplo Al que copia y copia Y copia el Cliff Y Evo Face con Cliff Y Evo Face con Cliff Podrías jugar también Al que tiene asalto Ah, pero... Eso lo puedo hacer Al siguiente turno No, es que no le dan las PP Esta es la mejor jugada Sin duda Al siguiente turno Puedo meter la asalto Al siguiente turno Se muere Le puedo alertar Me hemos pedido O buena partida, bro Guau Es que tuve una salida Increíble Encontra un mazo de Kwon Que no ha podido hacer nada Pero nada Casi juega Ahí está Nada Mekatou Que es un tío de honor Creo que pudiste jugarlo mejor Pero... Creo que pudiste Juego jugarlo mejor Pero la verdad Que veo bien Casi, casi Casi se te escapa Ha sido bonito, ¿eh? Ha sido una partida bonita A ver si prestamos atención Que casi te escapa La partida Ha sido súper reñida Como podemos ver No sé BM como Sai Correcto Que Sai hizo BM En su partida ¿Qué BM? Que tiraste una mono de más Dije que era para no contar Ya, ya Después juego una Y no da Y dice No, no sabéis contar No, voy y tiro de más Y no tiré la tercera Porque sabía que no era necesario Si sabéis contar No contéis conmigo Bueno La mano que tiene No de Mekatou Pinta muy bien Aunque la auto aim Es bastante recuperable Se acaba de empeorar La mano no de Mekatou La mano de auto aim Es muy buena, ¿eh? Ese chizo Y esa gana Bueno Se acaba de compensar Con el murciélago Vale Van a empezar a bajar antes Lo que hay No sé hasta qué punto Es malo eso No, no Es que van a empezar a bajar El coste antes Malo no es Malo no es Además que la curva que tiene Es muy buena Ahora le juega El murciélago Y el murciélago Que te lo exilien Duele muchísimo Probablemente La pussyplay Se va a jugar La 3-3 Esa partida, ¿eh? La pussyplay No La pussyplay Esto le va a dar Un poco resultadista Porque tiene el vanish Pero Ahí va Y tiene a Kwon Ya Uf Uf Creo que deseaba más Es que no va a poder Generar máquinas a tiempo Ah, tranquilo Que ven las así Y lo juega El amigo de los niños Evo, Evo Porque no puede Que si no lo haría Vale Lo mata ahora Porque Cuanto antes lo mate Menos cartas puede meterle carga Madre mía Dos insights Que tiene por ahí De su explicación Madre mía Como esto El siguiente turno 5 Va a ser Daria 7-7 Cuando vea A esa Daria Y a los 2-7-7 Y mesa Le va a dar un infarto No me cató Le va a dar un infarto Vamos, directamente Pobrecito Supongo que sí Supongo que pierde El doble 7-7 Es una locura Es que tiene Perspicacia Kioca Daria 7-7-7-7 Es una locura Y que Daria Puede robar varias Y como robe varias Lloramos Aunque da igual Como si robara una ¿Sabes? Fíjate la mano Y con luego Ay, Dios mío El núcleo ¿Qué puede hacer? Puede hacer Daria núcleo Creo que es Daria primero ¿No? Debería ser Daria núcleo Daria primero Después el Akiokar Sebo Y si te robas Clark Clark Con eso No es mejor Tira de su nombre Ah, no, que necesita un PP Es verdad Daria núcleo Falta un PP Es verdad Si le falta un PP Daria núcleo Va a ir a lo seguro Pussy Claro, puede jugar una sola Ahora Si roba Insights Si roba Insights Jaja Casi No era guapa Para jugar los 2-7-7 A la mierda En vez de uno Que con uno no es suficiente Pero con dos Ya gana la partida Ah, ahora una mesa también Pregunta así técnica ¿Por qué tiene un 7-7 Animado y otra, no? Porque le gusta Teniendo en cuenta Que es una carta básica Me parece muy raro Para fastidiar, ¿no? Que esa carta tiene más de dos años Más de tres Es verdad No pude limpiar eso Ni de coña Tiene dos dedos mecánicos Tiene más años Que nosotros jugando Tiene dos dedos mecánicos Es una forma de que limpie Todo El 7-7 se queda siempre Es que Ni estampando este robot Le da Con los dos dedos mecánicos ¿Verdad? Yo creo que no Lo dudo Y aunque Aunque Si le diera Piqué Supongo que si le da Si no lo haría Ay, que solo pega de tres Y no mata Ay, Dios Qué dolor Qué dolor Tranquilos Que no tiene letal Le falta uno Le sigue faltando uno Sí, está Está muy tranquilo No, está muy tranquilo Era bien Madre mía Ahora evolución a Darya O al 7-7 A lo que quiera Y el 7-7 turno Tiene al Q-1 Si le apetece Misiles letal Por la duda Sí, sí, sí Si entra misiles letal Tranquilos que tiene núcleo Madre mía Madre mía Qué locura Es que no puede El droide Te salvará Poca broma Los 7-7 aquí En estas partidas Es que al final Le han dado la final En mi partida Que no me hiciera 7-7 Por eso estaba feliz De tenerlos en break Es como Si me jueguen 7-7 Si lo voy a comer Pues no me esperaba Que tuvieran Esta eficiencia Las que entran Por las que salen En la partida anterior Brickio mal El rune Y ganó sin No da Bien, esta pasó A los problemas Totalmente Ha sido un poquito Anticlimático Pero Sai Te puedes Quedar contento Porque Hasta ahora La partida más emocionante Ha sido la tuya Guau Esa partida La que partí Qué bien No, pero sí Ha sido muy importante Bueno Y tenemos otra partida En la cual Ha quedado 2-1 Y aquí tenemos A Noamekatou Pobrecito F F por 2 La verdad Que Cuando te pasan Esas cosas Lo único que puedes hacer Es Pensar que El corazón De las cartas Está más Con tu enemigo Que contigo Y ya está Hay que Apesugar con ello Madre mía Isaac Emocionantemente Le rompieron la cara Poco es nada Pasa que no lo vio Pasa que no lo vio Exactamente Quizás tú Ni siquiera lo has visto Poco es la partida A lo mejor Te mando la repetición Para El de vuestras partidas O no No sé Que dura 3 años La partida La pongo en cámara rápida Supongo Si la pongo en cámara rápida Si me la manda La pongo en cámara rápida I know We're obviously doing La pongo en cámara rápida